Bienvenidos como siempre razoneros a un nuevo video de Noticias AC Milan La serie que todo el mundo entra en el canal y que al papucho le encanta por eso y para ustedes Que tenemos un nuevo video como siempre, muy buena información sobre el AC Milan Por lo cual comencemos con todo este video Y arranquemos con todo, como siempre, dejando ya se like gente para pegar un montón a los videos de noticias Sigamos ya con la información Tenemos el rumor que informa Milan News que dice que Milan esté interesado en el jugador Anthony Barak El mediocampista ofensivo de Elas Verona También el West Ham, Inter, Newcastle y Mainz están interesados Y bueno, mira, no es un mal jugador, me parece que está bastante bien para hacer un fichaje Solo que gente, ya creo que ese periodo de que el Milan fiche jugadores buenos de la Liga, de la Serie A Es como que ya un periodo del pasado O sea, que para mí ya apuntar a estrellas porque ya estamos llegando a niveles de intentar ganar la Liga Pelear la Champions Entonces creo que si quieres jugar estas competiciones al máximo nivel Tienes que llegar a fichar jugadores con un cierto nombre o con cierto caché Y Barak no es un mal jugador Pero creo que no está para darnos un salto de calidad en la fase ofensiva Tenemos las palabras de Pioli Adasson Que dijo que él no es el momento de Brahim Díaz Que está volviéndose a entrenar de forma fuerte para intentar volver a su nivel que ya ha demostrado Sobre los lesionados, puede que está más cerca de volver, es Giroud Pero no lo sé, vamos a ver, fueron las palabras de Pioli Y bueno, es verdad que Brahim no está en su mejor momento Y que bien que esté entrenando también Para que pueda volver a su máximo nivel lo antes posible Y bueno, al parecer que más puede volver en cuanto a poco tiempo es Giroud Y bueno, que vuelva quien sea gente, nos sirve en todos Ya que tenemos muy pocos recambios, sobre todo en fase ofensiva Nos hace falta algo más Teo Hernández cumplió con el AC Milan sus 100 partidos de razonero Así que la verdad, felicidades para él No está en su mejor momento Pero bueno, igual Teo es un tipo que tiene mucho cariño y respeto por parte de la fanaticada del Milan Y cuando está al 100% es un jugador prácticamente imparable También informa en Milan News que Stefano Pioli va a llamar a este jugador atacante de la primavera De nombre Marco Nasti Que es un chico de 18 años que ha marcado 5 veces en los últimos 9 partidos Con las divisiones inferiores del Milan Y puede ser que se va a incluir para el partido junto a Ibrahimovic y Daniel Maldini en la ofensiva Ya que como sabemos los demás siguen fuera Y bueno, tampoco me parece mal Creo que en este tipo de ocasiones puede subir a gente de la primavera Y a lo mejor dar un salto de calidad Como dieron en su día Calabria, Donnarumma, entre otros Y que tampoco tenemos muchas más opciones Por lo cual mejor que esté ahí a que no tengamos a nadie Informa Di Marcio que tanto Ricky Mazzara y nuestro Paolo Maldini Están en contacto con Elio constantemente Para tener una respuesta sobre el tema del budget O del dinero que va a estar disponible para fichar en enero Ya que el Milan tiene la ambición del Scudetto Y pues tanto Maldini como Mazzara quieren ya tener Digamos que un presupuesto claro Para pues comenzar a buscar jugadores que se adapten a esos números Y la final al final pues me parece que no está mal que hagan esto Creo que un cierto budget alto nos puede dar muchas más posibilidades que uno bajo Así que espero que Elliot deje las puertas abiertas a fichajes no caros Pero de al menos de 20 millones cada uno Para tener chances importantes y darle un empujón a la plantilla De poder llegar a la fase final que sería campeón de la Serie A Informa la gacheta de los Sport que en Mila estaría de forma ya seria Considerando la vuelta de Adli de sucesión en el Bordeaux Ya que como estamos viendo pues Bacayoko no está rindiendo al nivel que se esperaba El mismo que si iban a hacer se irán a la Copa África Y pues hace falta gente en el medio campo Es una buena opción traer de vuelta a Adli Es el que más se habla de forma seria No que lo diga yo sino que ya lo digan pues medios importantes de Italia El tema de Povega no se habla de una vuelta de sucesión Así que bueno veremos que pasará Pero yo a Adli lo traigo al 100% Creo que si se le puede cortar un poco su crecimiento y desarrollo Pero también nos sirve que se pueda desarrollar en el Milan Porque nos hace falta jugador como él Que puede jugar tanto en el medio campo como en la zona del 10 Donde Brahim no está rindiendo demasiado últimamente Informa a Nadie Longo que ya se está cerca de renovar hasta el 2026 A Christensen, este defensor que se habla para el Milan danesh Y bueno es algo que puede ser bastante similar a lo que ya ha pasado en tiempos pasados Con jugadores del Chelsea que van al Milan Y es que los renuevan antes de venderlos Para pues sacarle más dinero O para el máximo mandarlo cedido con opción de compra Como lo pasó por ejemplo con Tomori o con Bakayoko Y bueno tampoco me parece una mala opción que venga cedido Christensen Porque al final nos cubre y es un parche por el tiempo de que no va a estar disponible Kiayer Pero no lo sé, tampoco me gusta que vengan jugadores cedidos Porque luego rinden y se van Como pasó ya con Dalot Entonces pues es un punto digamos que positivo y negativo Dime que prefieres que venga de forma total O que venga cedido Tanto él como cualquier jugador que pueda llegar a su fila Kiayer Urbano Cairo, el digamos presidente del Torino Habló sobre el tema del cambio de Pobega por el jugador Bremmer Y dijo que aún no se ha hablado nada de esto, nunca Así que bueno, como que tampoco digamos que cierra la puerta al 100% O sea no es que lo descarte Dice que simplemente nunca se ha hablado Pero que sí como que pues las voces están por ahí dando vueltas sobre esta posibilidad Y mira me parece que es algo que conviene a los dos Ambos están digamos que necesitados de eso No cambiaría a Pobega de forma total Porque creo que tiene futuro en el Milan Pero sí que no sé, que le incluiría una opción de compra para contentar al Torino Y así nos dejen pillar a Bremmer O ficharlo Creo que al final nos puede convenir a todos Y que no sé, pongan al máximo una opción de recompra a Pobega Si al final no le van a dar la confianza de venir al Milan ahora Porque creo que ahora mismo con el nivel de Bacayoko Con la IA de Kesi Y con la Copa África de por medio Es un momento perfecto para que Pobega tenga su lugar Y si en este momento no van a confiar en él Creo que no lo van a hacer nunca Por lo cual pues que lo vendan Y le pongan un opción de recompra al máximo Para poderlo traer en caso de que explote y sea un jugador imparable Pero bueno, veremos que pasará Creo que es un tipo que nos puede dar mucha ayuda Pero hoy en día hace mucho más falta Bremmer Que es un defensor que actualmente en Milan Aparte de Romagnoli y Otomori No tiene, un defensor de confianza Vamos con los saludos para los papuchos que me han seguido en mi Instagram Un saludo para Pascuale21 Para Juan Jiménez Para Miguel Reyes Para Miguel Malpartida Para It's Danny Boy Para Andrés Pacheco Para Rodrigo Y para Jimmy Mujica Un saludo para todos ustedes Y si quieres como siempre se lo creen en el canal Siempre en mi Instagram que es Pipoyor Y bueno gente hasta aquí el video La verdad que buena información de noticias Y de fichajes de mercado Creo que ya como estamos cada vez más cerca Pues se va a alarma fuerte Y serán noticias que se miran de día a día Muy cargados de información del mercado También tenemos partidos En breve se va a jugar ya pues Ese Milan-Nápoli Que será muy interesante de ver Y bueno esperemos que nos dé Ese plus Para poder agarrar Un envío anímico importante en la Serie A Y bueno gente Esperemos que vaya todo bien La verdad que también estoy muy feliz Porque pues vi de reojo La digamos que la celebración Del sorteo de la Champions Donde pues vi que le tocó ahí Al Inter al Liverpool Atlético de Madrid A Ronaldo Por lo cual Me está bien Me está bien Me parece un poco venganza Y está muy lindo Que la vida nos dé Esa revancha Así que bueno Esperemos que les demuestren Lo que realmente es un equipo Que les puede complicar mucho La vida en la Champions League Y que les vea también O les dé a entender El nivel que tenía el Milan Ya que yo creo que el Inter La va a pasar mucho peor Con el Liverpool Que como la pasó en Milan Pero bueno gente Veremos que pasará Se les quiere mucho Fuerza Milan Nos vemos como siempre señores Aquí En un nuevo como siempre señores En Pipo York